¿Cuántos habrían apostado que la próxima estrella de Netflix sería Zack Snyder? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al Extra Reel. Muchísimas gracias por acompañarme. Y esta semana tenemos bastantes noticias con respecto a nuevas imágenes de... Y empezamos con las más impactantes de todas. Porque ya hemos podido ver las primeras imágenes del grandioso proyecto de la space opera de Zack Snyder para Netflix, Rebel Moon. Esa película que dicen que va a competir directamente con el universo Star Wars. Ya es venirse arriba, pero bueno. Y no nos vamos a engañar, aunque Zack Snyder tenga sus detractores y sus admiradores, esas imágenes se ven de lujo. La pinta es tremenda, la escala es gigantesca y la fotografía promete mucho. Ya sabemos que Zack Snyder tiene buen gusto en cuanto a lo visual, pero muchas veces donde más flaquea suele ser en el guión. Bueno, esperemos que esta nueva gran inversión dentro de Netflix funcione muy bien y que podamos estar hablando de la mejor película de Zack Snyder de los últimos años. Aunque yo sí que recomiendo encarecidamente esa versión de 4 horas de La Liga de la Justicia. Creo que fue impresionante cómo mejoró la versión que ya conocíamos. Y esas 4 horas son un deleite de superhéroes increíble. Veremos qué es lo que nos tiene que ofrecer con esta historia original, nueva, nunca vista y que supuestamente quiere competir con Star Wars. Así, de primeras, sin más información, esas imágenes son muy buenas. Esperemos que cumplan las expectativas y que tengamos un gran pelotazo en Netflix que últimamente no las tiene todas consigo. Y otro que nos ha ofrecido unas primeras imágenes es Marvel. Y es que hemos podido ver una instantánea preciosa entre el actor Harrison Ford y Anthony Mackie en el rodaje de la nueva película de Capitán América. Ya se había confirmado que Harrison Ford aparecería en esta entrega de Marvel, pero no habíamos visto ninguna prueba física y ahora ya lo tenemos. A mí personalmente me hace muy feliz verle contento en esa producción de Marvel porque ha pasado unos meses muy complicados despidiéndose de su personaje de Indiana Jones. Última entrega que se estrena dentro de unas semanitas, no queda nada. Y esto quizá le haya servido también un poco para distraerse de ese momento un poquito complejo y muy emotivo. Y qué mejor que entrar de cabeza en un universo que es gigantesco y puede darte muchas posibilidades. Me alegro un montón por él, me encanta esa imagen y esperemos que esta nueva película del Capitán América remonte un poquito el vuelo, nunca mejor dicho. Y un maestro del que tengo que hablar esta semana es Hayao Miyazaki y creador de ese sello del estudio Ghibli tan único, increíble, que nos ha dado peliculones durante muchos años. Y este año estrena nueva película. Firmada por él mismo, el día 14 de julio se estrena en Japón ¿Cómo vives? Su nueva película basada en una novela y que seguramente aquí en España no veremos hasta final de año, principios del año que viene. Tengo un poquito de información inside y ya se están moviendo los hilos para que podamos ver esta nueva película de Miyazaki en el cine en España. Está muy complicado y hay otra cosa que tengo que contaros porque con esta película han decidido no hacer tráiler ni promocionarla. Miyazaki y su productor han pensado que ya hay muchísima información en internet y que a la película no le hace falta un tráiler. Algo que en sí mismo también es una promoción y que habla muy bien de la capacidad de influencia que tiene alguien como Miyazaki. Si te interesa su cine vas a saber que estrena película y si te interesa vas a ir a verla. Y si no, pues nada, chico. Él tampoco necesita ahora mismo que vaya todo el mundo a ver su película porque ya es una institución en sí mismo. Pero yo por lo menos y muchos de vosotros que sé que también os gusta mucho la animación vamos a estar pendientes de esta nueva película de Miyazaki porque puede probablemente acabar nominada al Oscar el año que viene. Porque este año no hay demasiada competencia más allá de Spider-Man cruzando el multiverso y poquito más. Sería muy bonito que Miyazaki ganara un Oscar otra vez con su última película. Y sigo hablando de animación porque sí, soy un poquito friki. Y otro de los grandes estudios actuales que es Laika, especializados en stop motion, nos han dado un pequeño aliciente a la hora de esperar esa nueva película que se llama Wild Woods. Y es que hay una secuencia de batalla dentro de esta nueva película de la que según ellos mismos dicen es lo más complicado que han hecho nunca. Y simplemente con esa frase y viniendo de Laika, que no es un estudio que precisamente tire por cosas sencillitas, puede que estemos ante algo muy muy gordo. Desgraciadamente todo esto creo que no podremos verlo hasta el año que viene. Es muy difícil que vayan a estrenar este año pero en 2024 sí que tendremos ahí un gran contendiente. Y hay que estar pendientes de Laika porque eso puede ser una barbaridad. Al parecer tenemos nuevas noticias con respecto a The Mandalorian. La tercera temporada quedó ahí un poco en el aire, no sabíamos si íbamos a tener nueva temporada o no o se iba a quedar ahí con un final bien cerradito. Pero al parecer sí han confirmado los productores que una cuarta entrega de la serie de Mandalorian estaría en sus planes. Así que no nos tenemos que preocupar mucho. Y otro que está de enhorabuena es Andy Muschietti. No solamente porque su estreno de Flash tiene pinta de ser uno de los mayores estrenos de Warner dentro del universo DC de los últimos años, sino que además se ha confirmado que será el director de la nueva película de Batman The Brave and the Bold. Algo que para mí tiene mucho sentido y James Gunn no es nada tonto. De por sí hacer The Flash ya ha sido un marronazo inmenso con todos los problemas que han tenido. Pero presentar a un nuevo Batman teniendo en cuenta que el público está con las uñas fuera esperando atacarte por cualquier cosa, él es el mejor, el más atrevido, el más valiente para llevar a cabo esta nueva versión de Batman en el nuevo universo DC. Así que me parece una opción totalmente lógica y además me hace muy feliz porque creo que él lo va a hacer muy bien y se lo va a pasar pipa. Si lo hace la mitad de bien que lo ha hecho con The Flash, con todos los problemas que han tenido, nos espera peliculón yo creo. Y ahora voy a pasar a la sección de trailers porque tenemos algunos interesantes, uno que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, demasiado diría. Mercenarios 4, por fin hemos podido ver el trailer de esta nueva entrega que se ha hecho esperar muchísimo. Le ha pillado una pandemia de por medio y han tardado demasiado tiempo en dejarnos ver esas imágenes que tanto deseábamos. Una película que estará en su línea pero que esperamos como agua de mayo por ver a todas esas estrellas de acción juntas en una única película. La nueva entrega de Insidious, La Puerta Roja, también ha estrenado un nuevo trailer y según sus protagonistas esta nueva entrega será tanto terrorífica como emotiva. No sé muy bien cómo tomarme eso pero no es un trailer que especialmente me haya llamado la atención por su calidad. Insidious creo que es una saga que se encuentra en un punto muerto en el que, bueno, funciona pero tampoco te vuelves demasiado loco. Y me gustaría equivocarme y sorprenderme con esta nueva entrega y quedarme pasmada pero sinceramente creo que no va a ocurrir. Y otro que me ha dado una sorpresa muy grata ha sido nuestro Nicolas Cage que vuelve al ataque. Se ha publicado el trailer de Sympathy for the Devil, una película en la que él aparentemente hace de psicópata que secuestra a un pobre hombre que le lleva en su coche a través de una road movie bastante loca. Como siempre eligiendo personajes muy excéntricos con sus taras mentales pero si eres fan de Nicolas Cage ya sabes a lo que vas. Así que estad atentos porque creo que por lo menos de primeras puede ser divertida. No sé si se tratará al final más de un thriller o no porque con Nicolas Cage nunca se sabe. Pero bueno, la historia está ahí. Es interesante. Como siempre desde aquí os mando todo mi ánimo y mi cariño para que empecéis la semana con muchísima fuerza. Esta próxima semana tenemos el estreno de la película de Wes Anderson, Asteroid City. Tendréis aquí la crítica antes de que se estrene y como siempre te voy a recordar que puedes suscribirte a este canal que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese. Ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.